Ritmo Ritmo Especulación amigo mío, eso no pega contigo Déjate de cuentos de tanto al arte, tú eres un wannabe que no sabe nada Ritmo 5 pa' melodía, lo que traigo es sabrosura y yo no te miento Déjate de cuentos de tanto al arte, tú eres un wannabe que no sabe nada Nacido en el solar, entre cantos y tambores, rodeado de muchísimos colores Déjate de cuentos de tanto al arte, tú eres un wannabe que no sabe nada Eh, acógele guauque que ladroye, su bendición me acompaña día y noche Déjate de cuentos de tanto al arte, tú eres un wannabe que no sabe nada Déjate de cuentos de tanto al arte, tú eres un wannabe que no sabe nada Ahí, a ti te dicen, ti ya está tan cuenta, cuenta Llegó el mambo de la tuvea Eres carro nuevo del año, para la especulación, bola de tamaño Enamorarse de lo material trae muchos problemas, hace daño Ayopatala, dueño de todas las cabezas, santo mayor, ayuda a mucha gente como esa Dicen que al bosque nace torcido, jamás su tronco endereza, carajo No quiero sufrimiento en este mundo, regálanos la paz, la tranquilidad No quiero cambio de cabeza Derechito, 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 derechito caminando Yo va por la tierra, maferefungo lo fico, su bendición me acompaña Ache, camínalo Déjate de cuentos de tanto al arte, tú eres un wannabe que no sabe nada Tenga la especulación amigo mío, eso no pega contigo Déjate de cuentos de tanto al arte, tú eres un wannabe que no sabe nada Y ten cuidado a ti, no se te trabe, no se te enrede, esa lengua mala y mentirosa que tú tienes Déjate de cuentos de tanto al arte, tú eres un wannabe que no sabe nada Yo traigo lo que te gusta, yo traigo lo que tú quieres, baila conmigo Mercedes Déjate de cuentos de tanto al arte, tú eres un wannabe que no sabe nada Sabrosura que me dio, colo, 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 tu madre, caballero La timba la traigo yo De la calle Yo eres un wannabe que no sabe nada Yo eres un wannabe que no sabe nada Yo eres un wannabe que no sabe nada Yo eres un wannabe que no sabe nada